Relato de un jardinero mayor. En el invernadero de los condes N tenía lugar una venta de flores. Los compradores éramos solamente tres, un joven comerciante vendedor de madera, un terrateniente, vecino mío, y yo. Mientras los empleados, cargados con nuestras espléndidas compras, las colocaban sobre los carros, nosotros, sentados a la entrada del invernadero, charlábamos de diferentes temas. Es tan grato en una tibia mañana brileña estar sentado en un jardín, escuchando el piar de los pájaros y ver cómo las flores, al ser puestas en libertad, saludan al sol. De la colocación de las plantas se ocupaba el propio jardinero, Mijail Karlovich, anciano de aspecto respetable, rostro carnoso y afeitado, chaleco de piel y sin levita. Estaba este silencioso, aunque, prestando oído a nuestra conversación, atento a si decíamos algo nuevo. Era un hombre inteligente, de gran bondad y muy respetado por todos. Se le tenía, sin que se supiera por qué, por alemán, a pesar de que era sueco por línea paterna, ruso por la materna y de que asistía la iglesia ortodoxa. Conocía el ruso, el sueco y el alemán. Leía mucho en estos idiomas, y el mayor placer que podía proporcionársele era regalarle algún libro nuevo o charlar con él, por ejemplo, sobre Ibsen. Tenía sus debilidades, pero todas ellas inocentes, como la de titularse jardinero mayor, no habiéndolo menor. La expresión de su rostro era en exceso importante y orgullosa, no admitía contradicciones y le agradaba ser escuchado por todos con atención y seriedad. —Les advierto que aquel muchacho es un pillo redomado —dijo mi vecino señalando a un empleado de atesado rostro de gitano que, cargado con un tonel de agua, pasaba ante nosotros. La pasada semana compareció ante un juzgado de la ciudad, acusado de robo, pero fue absuelto. Le calificaron de trastornado mental, siendo así que basta con mirarle a la cara para ver que está normalísimo. En estos tiempos se absuelve en Rusia con demasiada frecuencia a los bribones, atribuyéndolo todo a estados enfermizos e impulsos irresistibles. Semejantes veredictos de absolución no conducen a nada bueno y son claramente lenidad. Se desmoraliza las masas en las que, al acostumbrarse a ver el vicio sin castigo, se embota el sentimiento de justicia. Aplicándolas a nuestra época, podemos atrevernos a citar las palabras de Shakespeare. «En este tiempo de maldad y lujuria, la virtud ha de pedir perdón al vicio». «Cierto», asintió el comerciante. «Como en los juicios se absuelve tan fácilmente, cada día hay más asesinatos e incendios. Y si no me creen, pregúnteselo a los mujics». En este momento, el jardinero Mikhail Karlovich. Volviendo la cabeza hacia nosotros, dijo, «Por lo que a mí se refiere, señores, he de decirles que siempre saludo con júbilo las sentencias absolutorias. Lejos de temer por la moral y la justicia, cuando se pronuncia la palabra «inocente», siento, por el contrario, un placer. Incluso cuando la conciencia me dice que los letrados han cometido un error al absolver a un criminal. Aún entonces, triunfo. Juzguen ustedes por sí mismos, señores, si los letrados ponen más fe en el hombre que en las pruebas y los discursos. ¿No es acaso esta fe superior en sí misma a todos los cálculos humanos? Pero esta fe está sólo al alcance de unos cuantos, de los que son capaces de comprender y llevan a Cristo dentro de sí. «Es una bella idea», dije yo. «Pero no nueva. Sin embargo, creo recordar haber oído un día, hace ya mucho tiempo, una leyenda sobre tema semejante. Muy simpática leyenda, por cierto», dijo el jardinero con una sonrisa. «Me la refirió mi abuela, la madre de mi padre, una bendita anciana. Me la refirió en sueco. En ruso resultará seguramente menos bonita. Menos clásica». Todos le pedimos que la contara, pese a las asperezas del idioma ruso. El jardinero, muy satisfecho, encendió lentamente su pequeña pipa, lanzó una mirada de enfado a los empleados y empezó así. En una pequeña ciudad vivió en un tiempo un caballero entrado en años, solitario y feo, y cuyo nombre, esto lo mismo da, pues no se trata aquí de nombres, era Thompson o Wilson. Ejercía una noble profesión, la asistencia médica. Siempre taciturno y enemigo de relaciones sociales, solamente hablaba con alguien cuando la profesión se lo exigía. No hacía ninguna visita, su trato de gentes no iba más allá de un saludo silencioso y vivía con la modestia de un ermitaño. El caso es que sabía mucho, y en aquella época los sabios no se parecían a la gente vulgar. Se pasaban el día meditando y leyendo o asistiendo enfermedades, consideraban todo lo demás como ocioso y no perdían el tiempo en decir palabras superfluas. Los vecinos de la ciudad, que le comprendían perfectamente, procuraban no molestarle con visitas y charlas. Se sentían muy contentos de que Dios les hubiera enviado al fin un hombre inteligente en enfermedades y estaban orgullosos de tener en la ciudad a persona tan eminente. Sabe de todo, decían. No bastaba, sin embargo, decir esto, había que haber añadido, ama a todos, porque en el pecho de aquel hombre latía el maravilloso corazón de un ángel. Aunque los habitantes de la ciudad le eran extraños, los amaba como a sus propios hijos y hubiera dado la vida por ellos. Estaba tísico, padecía una constante tos y, sin embargo, cuando le llamaban para ir a ver a un enfermo, se olvidaba de su propia enfermedad y subía con fatigoso aliento las montañas, por muy altas que éstas fueran. No le importaban el calor ni el frío y despreciaba el hambre y la sed. Tampoco aceptaba dinero y, si se le moría un enfermo, acompañaba el cadáver llorando con sus parientes. Pronto llegó a hacerse tan indispensable a la ciudad que sus habitantes se asombraban de haber podido vivir alguna vez sin este hombre. La gratitud hacia él no conocía límites. Adultos y muchachos, buenos y malos, honestos y bribones, todos, en una palabra, le respetaban y apreciaban sus méritos. Ni en la ciudad ni en sus alrededores había una sola persona que se hubiera atrevido a hacerle el menor daño. Ni siquiera con el pensamiento. Cuando salía de su casa jamás cerraba puertas ni ventanas, pues estaba completamente seguro de que no habría ladrón capaz de perjudicarle. A veces sus deberes médicos le obligaban a recorrer los caminos, a atravesar los bosques y subir a las montañas en las que había muchos bandoleros hambrientos. A pesar de ello, él nunca se sentía en peligro. Una noche, cuando volvía de visitar a un paciente, fue atacado en el bosque por unos bandidos, pero éstos, al reconocerle, se quitaron respetuosamente el sombrero ante él y le ofrecieron darle de comer. Al contestarles él, que no tenía hambre, le proveyeron de una buena manta y le acompañaron hasta la misma ciudad, felices de que el destino les hubiera deparado ocasión de corresponder de alguna manera a la generosidad de aquel hombre. La abuela me contó que hasta los caballos, las vacas y los perros le conocían y que, al encontrarse con él, demostraban su gran contento. Sin embargo, este hombre, cuya santidad parecía protegerle de todo mal y al que hasta los furiosos bandidos querían bien, fue encontrado una buena mañana. Asesinado. Lleno de sangre y con el cráneo destrozado, yacía en el fondo de un barranco. Su rostro, pálido, tenía una expresión de asombro. Sí, era asombro, no espanto, lo que expresó su rostro al enfrentarse con el asesino. Les será fácil imaginar el dolor que se apoderó de todos los habitantes de la ciudad y sus alrededores. Presos de desesperación y sin poder creer a sus oídos, se preguntaban. ¿Quién ha podido atreverse a asesinar a este hombre? Los jueces que dirigían las pesquisas y los médicos que examinaron el cadáver dijeron lo siguiente. Disponemos de todas las pruebas necesarias para calificar el hecho de asesinato, no obstante lo cual, como no existe hombre en el mundo que pudiera haberse atrevido a quitar la vida a nuestro médico, resulta claro que no ha habido semejante asesinato y que la coincidencia de pruebas es solamente pura casualidad. Hemos de suponer, por tanto, que el doctor, en la oscuridad, se cayó al barranco, falleciendo a consecuencia del golpe recibido. La ciudad entera se mostró de acuerdo con esta opinión. El médico fue enterrado y nadie volvió a hablar de muerte violenta. Se antojaba a todos inverosímil que pudiera existir un ser con suficiente bajeza y villanía para matar al doctor. Hasta la villanía tiene sus límites. ¿No es verdad? Imagínense, sin embargo, que de repente, un día, la casualidad hace que se descubra al asesino. Se vio como un maleante, ya muchas veces sentenciado y conocido por su vida lujuriosa, se emborrachaba en una taberna con el producto de la tabaquera y del reloj pertenecientes en un tiempo al médico. Al ser interrogado, se azaró, contestando con una mentira palpable. Registrada su casa, dentro de su cama fueron encontrados la camisa con las mangas manchadas de sangre y el bisturí de montura de oro del doctor. ¿Qué más pruebas eran necesarias? El criminal fue encerrado en la cárcel. Los vecinos de la ciudad se sentían llenos de indignación, pero decían al mismo tiempo, «¡Es increíble! ¡No puede ser! Hay que evitar que se cometa un error, ya que a veces ocurre que las pruebas engañan». Durante el juicio, el asesino negó rotundamente su culpabilidad. Convencerse de ella era tan fácil como convencerse de que esta tierra es negra, pues todo estaba contra él, y, sin embargo, los jueces parecían haberse vuelto locos. Examinaban diez veces seguidas cada cuerpo de delito, fijaban la mirada incrédula en los testigos, enrojecían, bebían agua. El juicio, que había empezado por la mañana, terminó al anochecer. «Acusado», dijo al asesino el presidente del tribunal. «El veredicto te declara culpable del asesinato del doctor y te condena a…». El presidente del tribunal intentó decir «a pena capital», y, sin embargo, soltando de las manos el pliego en que estaba escrita la sentencia, se enjugó el sudor frío que le brotaba del rostro y gritó. «No, que Dios me castigue si soy un mal juez, pero juro que no es culpable. Me es imposible aceptar la idea de que haya podido encontrarse un hombre capaz de atreverse a matar a nuestro amigo el doctor. Un hombre no podría nunca caer tan bajo». «En efecto», asintieron los demás jueces. «No puede haber hombre semejante». «No», añadió la muchedumbre. «Ponedle en libertad». El asesino fue dejado libre, sin que hubiera alma que reprochara a los jueces su injusticia. Dios, decía mi abuela, perdonó a todos los vecinos de aquella ciudad por una fe así en el hombre. Dios se alegra cuando el hombre cree que está hecho a su imagen y semejanza, y sufre cuando con olvido de la dignidad humana se juzga al hombre peor que a un perro. Aun considerando que aquella sentencia absolutoria pudiera resultar perjudicial para los vecinos de la ciudad, piensen, por otra parte, en la bienhechora influencia que había de ejercer sobre ellos esta fe en el hombre. Esa fe viva que educa en nosotros los sentimientos de generosidad y despierta el amor y el respeto hacia todos. «¡Y esto es lo importante!» Mikhail Karlovich dejó de hablar. Mi vecino quiso replicarle, objetar alguna cosa, pero el jardinero mayor, con un gesto que significaba que no le agradaban las contradicciones, acercándose a los carros y haciendo adoptar a su rostro una expresión importante, siguió ocupándose de la colocación de las plantas». «¡Chi, esto es lo importante!». Gracias por ver el video